Amigos, bienvenidos. En Zona Deportes tenemos una invitada de lujo. Ella es Shunashi Caballero, es karateka. Y bueno, les comento que ella es seleccionada nacional que ganó medalla de plata en los Juegos Panamericanos que además ha ganado también medalla de oro, plata y bronce en abiertos internacionales. Por si fuera poco, es una deportista que además se prepara día con día y es muy disciplinada. Está con nosotros Shunashi Caballero, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y pues aquí muy contenta de estar con ustedes. Pues nosotros más contentos, ¿no? Porque afortunadamente ganaste medalla de plata y queremos saber que nos platiques cómo te fue en los Juegos Panamericanos. Muy contenta, muy contenta del resultado. Realmente, obviamente sí me faltó la de oro, que se las debo todavía, pero se las voy a dar. Gracias. Pero muy contenta, muy contenta porque el proceso fue un poco difícil para mí realmente después de cuatro años ir y volver, pues primeramente a representar lo que yo he hecho en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, pero aún así muy contenta. La parte de la preparación fue buena, la preparación y la gira, como dijiste, la gira para mí fue muy buena, la gira. Tuve muchas peleas en donde aprendí bastante. Entonces yo creo que eso fue lo que se reflejó en la competencia y también, obviamente, los años de entrenamiento que he tenido. ¿Cómo fueron los rivales? ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo te sentiste cómoda? ¿Cuáles eran tus expectativas en esta competencia? Pues de primero yo sabía que podía ganar el oro. Bueno, la diferencia de los Juegos a un campeonato, a un torneo regular es que son Juegos. Y quiere decir que nos preparamos todos cuatro años para estar ahí y llegamos a nuestro punto máximo. Yo creo que eso para mí fue bueno porque todo el mundo llega en su mejor momento, todos. Entonces es muy bonito porque ves peleas impresionantes, pero también estamos hablando de que es estrategia. Yo creo que en los Juegos, cuando ya hablamos de unos Juegos, sí es el más rápido, el más fuerte, pero también es el más inteligente y por la preparación de muchos años. Entonces yo sabía que podía ganar el oro, yo sabía que podía subirme al podio y iba con la mentalidad de hacer eso. A mí me preguntaban y yo sabía que podía ser en el podio y nada, un día antes, no, dos días antes, perdón, nos entregaron las gráficas. Yo peleé el último día de competencia, nos entregaron las gráficas y ahí es donde empieza la primera batalla, obviamente, porque a ver con quién me toca y cuál es la estrategia a utilizar. En el caso me tocó Venezuela, Chile y Canadá. Entonces Venezuela, de las competidas fuertes para mí, Venezuela, Dominicana y Brasil, obviamente. ¿En qué sentido rivales fuertes? Porque siempre nos topamos. Por ejemplo, con la Dominicana llevo una ganada, dos perdidas. Y luego con Brasil, con la que perdí, con esta lleva tres ganadas y yo dos ganadas. Y con Venezuela, a Venezuela siempre le gané, pero dos años no me la topé. No me la topé porque yo perdí anteriormente y ella llegaba a ser campeona Panamericana y yo me quedé en bronce. Entonces para mí era como topármela porque pues era la mejor, pero yo siempre le gané. Inclusive peleamos en juveniles y en juveniles también le gané. Y pues el punto era ganar la Venezuela y como tenía Canadá, que no era tan fuerte en la categoría, pero era Canadá, era en fritón, entonces quería decir que ahí como quiera que sea, nuestro deporte es de apreciación y es donde tenía yo que sacar realmente la casta porque yo sabía que el jueguesía iba a estar muy pegado a Canadá. Eres originaria de Ciudad Ixtepec. Así es. Pero entrenas aquí en la ciudad de Oaxaca, en la capital. Así es. ¿Cómo son tus entrenamientos? Sobre todo queremos mencionar tu preparación para esos Juegos. Yo para los Juegos Panamericanos de Guadalajara, yo vivía en el Senar cuatro años, bueno, cinco vivían en el Senar, preparándome para esos Juegos, los de Guadalajara. Bien. Cuando yo regreso de Guadalajara, me quedé sin entrenador deportivo, él se llama Jorge Laurencio, es de la nacionalidad cubana, entonces yo me regreso a Oaxaca y realmente me regresé con la tristeza de que tal vez me podía retirar porque yo me quedé sin entrenador. Entonces, nada, empecé mi preparación aquí. Obviamente acoplarme al hecho de que tengo que hacer dos o tres sesiones al día, buscar las instalaciones, buscar a los compañeros, porque realmente es un deporte de combate en donde tengo que estar en contacto prácticamente todo el tiempo en contacto con alguien más, buscando todo. Realmente fue un poco difícil porque el camino fue raro. Estar en el Senar con mi entrenador y estar al 100%, llegar a Guadalajara fuerte, rápido, yo creo que fue la madurez la que me ayudó ahorita. Normalmente me levanto en la mañana, dependiendo del plan que me toca, pero más o menos me levanto en la mañana, corro o hago físico, de ahí desayuno, terapias, luego normalmente hablo con mi entrenador, cómo me fue, por teléfono, luego hablo con la psicóloga, que también es por teléfono. Shunashi, bien admirable lo que estás mencionando porque sabemos que tu entrenador tiene comunicación por el vía telefónica, que incluso en la competencia que estuviste igual, todo fue vía telefónica. ¿Cómo es que tienes como deportista esa capacidad, digo, de mentalizarte increíblemente que con una llamada tú entiendes todo lo que te están indicando? Pues realmente no entiendo todo, pero trato de entender. Mi entrenador me tiene mucha paciencia. Bien. Laurencio siempre me dice que es para adelante, todo para adelante y siempre con la fe de que lo puedo conseguir. Que él tiene una frase de que puedes tocar las estrellas si tú quieres. Entonces, sí, a veces es complicado, pero yo creo que lo aprendí, no fue fácil. Ahorita, como quiera que sea, pues es complicado porque como quiera no gané el oro, como quiera soy plata. Y para mí es fuerte la haber perdido a la final cuando yo ya la había ganado dos veces en el mismo año. En enero le gané en febrero y le gané en marzo a Brasil. Entonces, pierdo con ella y para mí es fuerte. Pero 2012, 2013 fue muy fuerte porque yo no ganaba nada. Sí ganaba a los nacionales, pero con mucho trabajo los ganaba. Sí los ganaba y pues sacaba la experiencia y pues todo, pero los ganaba con mucho trabajo y en los internacionales nada. ¿Te parece si vemos una pequeña exhibición y continuamos platicando porque también sabemos que estás actualmente en un proyecto deportivo y me gustaría que lo pudiéramos compartir con todo el público. Vamos a esta exhibición y continuamos. Ella es Shunashi Caballero. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les pareció esta exhibición? Shunashi, nos puedes explicar brevemente de qué trató esta exhibición. Bueno, les presento a Sarai Caballero y a Fernando Sánchez que van a estar al frente conmigo. Bueno, estamos al frente en el proyecto que estamos abriendo que es el Junior Olympic, que es el dojo de karate para nosotros y pues obviamente que a largo plazo no solamente tenemos karate, sino algunos otros deportes que podamos tener y pues proyección realmente a la Olimpíada Nacional. Acaban de hacer entradas de combate deportivo para obviamente son entradas para campeonatos nacionales, para campeonatos nacionales. Realmente son las entradas que normalmente se ven más en alguna competencia. ¿Podríamos compartir en dónde está ubicado y cuáles son los horarios? Sí, está en la privada avenida Universidad, 102. Este es un edificio amarillo. Es el cuarto piso. Están invitados todos. Doy clases de 7 a 8 de la mañana, de 4 a 5 de la tarde, de 5 a 6 y de 6 a 8. Este es un sueño hecho realidad. Sí. ¿Nos podrías compartir también qué le falta a Shonashi para poderse realizar? ¿Hay otras metas que le faltan, otros objetivos que tiene en mente? Sí, yo creo que desde niña siempre he marcado que quiero ser campeona mundial. Eso me falta ser campeona mundial o tener una medida del mundo, ser oro de juegos para americanos. Quiero esa medalla de oro. Voy a intentar otros cuatro años más. Bueno, otro ciclo olímpico. Obviamente, si se abren los Juegos Olímpicos que en este año dicen si karate es olímpico, voy a intentar hacer un proceso olímpico que es un sueño realmente. Y si no voy como atleta, voy como entrenadora, pero... Bien, que voy, voy. Pero tú vas a estar presente. Entonces, uno de mis sueños también grandes es poder ayudar a Ixtepec, poder ayudar a mi estado, que haya más atletas, que haya más gente comprometida con el deporte y que crean que esto es una manera de vida para tener mejores personas en el mundo. Yo creo que, pues tal vez no será mucho, pero uno o dos gradientos de arena que yo pueda aportar a la sociedad, realmente es una de las cosas que mis padres siempre me han inculcado, que lo que sé lo pueda yo enseñar y que podamos tener mejores. Y podemos que nada, yo creo que, pues con Ixtepec y nosotros somos muy arraigados a la familia y pues a los amigos y eso yo creo que es una de las cosas que siempre he tenido en mente. Te agradecemos mucho Shunashi que hayas estado con nosotros en el programa y que nos puedes compartir todo esto e invitamos también al público a que esté bien pendiente porque tenemos unas playeras de parte de Shunashi para que ustedes se las puedan ganar en nuestras redes sociales. Esto es Zona Deportes. Es momento de hacer una breve pausa pero antes quiero invitarlos a que estén a la próxima.